Yo nací en Colombia, indio, negro y blanco, mestiza mi raza, soy alegre y blanco. Yo nací en Colombia, soy hecho pa'lante, y mi alma la añora cuando estoy distante. El barranqueño Miguel Osorio se encuentra promocionando su nuevo sencillo titulado Yo nací en Colombia, perteneciente al género vallenato y en donde también participó el artista Alex Morález. Decidí componer una canción como que estuviera llenado de optimismo, una canción que tuviera un tema colombiano que no nos desuniera. Y yo pensaba, bueno, que es algo lindo que tenemos y que todos compartimos, algo de lo cual todos nos sentimos orgullosos y que más que esa naturaleza privilegiada que en donde papá Dios nos ha puesto, nos ha hecho nacer. Actualmente, el artista barranqueño se encuentra mostrando su talento a nivel internacional al lado de su acordeón en un sector del país de Holanda. Hasta que tuve la oportunidad de estar en Colombia el año pasado y este año, en el mes de octubre, y trabajé la canción con mi mano derecha que es siempre en las producciones el músico percusionista Alex Morález. Y bueno, ahí arrancó, hicimos la canción de vamos a soltarla a fin de año para que la gente disfrute. Vinieron estas épocas difíciles con tantas circunstancias sociales que la gente está marchando y está muy bien, creo que lo han visto ya muchos el video y pues hombre, nada más le invito a que lo escuchen, a que lo compartan si les gusta, lo disfruten y como les digo, espero estar en Barranca pronto cantando Yo Nací en Colombia. En las plataformas musicales, el sencillo Yo Nací en Colombia va alcanzando las 3.000 visualizaciones en el canal virtual del barranqueño Miguel Osorio. El artista invita a la comunidad en general para que escuchen su canción que cuenta con video oficial Yo Nací en Colombia.